Y hablar, hablar con los chicos, hablar abiertamente con los chicos, no esperar a que crezcan demasiado, no esperar a que aquellos anden buscando esa información. Ahora el internet, tú abres el internet y encuentras tanta porquería en el internet. La destacada psicóloga Nadia Rojas Jones habló sobre la importancia de estrechar los vínculos afectivos entre padres e hijos en una sociedad que se ha visto invadida por la tecnología y a la vez sucumbida por la delincuencia y caos social. Los niños siempre piden reglas y siempre piden tiempo con los padres. Los niños no quieren iPhones, los niños no quieren televisores curvos y esas zonceras. Los niños quieren tiempo con sus padres. Ellos no quieren que los lleve a Happy Land. Tú ponle a un niño de 5 años, ¿quieres ir a Happy Land o quieres que yo te llegue a pasar en bicicleta? Si el niño no ha visto al papá por un montón de tiempo, él quiere ir a pasar en bicicleta con su papá. Entonces ellos prefieren quedarse viendo televisión grabarazados de su familia. Y esas cosas no se deben de perder. La doctora en psicología Rojas Jones recibió un reconocimiento por parte del decano de la Facultad de Humanidades de la UCB, Juan Quijano Pacheco. Pues Nadia estudió la carrera de psicología en las aulas de esta Casa Superior de Estudios y ha dejado en alto el nombre de su alma mater en los Estados Unidos. Es docente de dos universidades allá en el extranjero. Yo creo que sí, es un ejemplo para todos nuestros egresados, nuestros estudiantes. Y también les anuncio una cosa que es importante decir al público trujillano. Este año cumplimos 25 años como César Vallejo. Nuestra intención es, para nuestro Congreso de Psicoterapia de noviembre, invitar a nuestros egresados como Nadia, exitosos. Y que hoy son docentes, son académicos de universidades de Bélgica, Holanda, de Inglaterra, de España, de México. Y al igual que ella, triunfan a nivel internacional. Agradecer de donde uno viene, yo no me olvido de donde yo vengo. Y a mí me recibieron acá, yo ingresé acá en el CEPRE Vallejo y seguí. Y entonces para mí ha sido lindo poder experienciar todo esto con los alumnos que ahora van a ingresar. Rojas Jones es especialista en terapia familiar y de pareja, y doctora en consejería educativa. Durante su estadía en nuestra ciudad, ofreció un ciclo de conferencias a alumnos de la UCB.